Bueno, él salió a compartir con unos amigos. Había uno de sus amigos que cumplía años y él fue a compartir con ellos. A las 3 y media de la mañana, supongo que fue el hecho, que la policía le dio persecución, lo mandaron a parar. Él no se paró porque él dijo que por qué se iba a parar si tenía luz su pasola. Entonces él siguió su camino que venía para su casa. Ellos le cayeron atrás en la jipeta, en la camioneta, hasta donde yo sé. Cuando me vinieron a llamar, que me llamó un vecino y me dijo que vaya, que mi hijo estaba en maternidad, que le asumió un accidente. Yo cogí para maternidad. Pero es aquí la foto de mi hijo donde indica que él no fue un accidente, sino que lo accidentaron. El cual fueron dos policías que le cayeron atrás en la jipeta e en persecución sin él tener que hacer nada. Porque mi hijo es un muchacho trabajador, él trabaja en un taller de lunes a sábado. Y ese día salió a compartir con sus amigos como todos los jóvenes al fin. Yo lo que quiero es hacer un llamado al jefe de la policía, que quiero que investigue lo más profundo de este caso. Porque mi hijo no es delincuente. Él lo puede buscar en cualquier expediente que mi hijo nunca ha ido preso, nunca ha estado preso, nunca ha hecho nada malo, no tiene vicio ni nada. Simplemente el de compartir un trago con los amigos. Señor jefe de la policía, de corazón como madre, usted padre también, espero que nunca le suceda. Pero los policías de aquí son unos abusadores, están acostumbrados a coger la juventud y darle su golpear. Muchas madres se quedan calladas por miedo. Yo no tengo miedo. Yo quiero que se haga justicia con mi hijo. Porque esta gráfica, esta foto que están aquí, no fue de un accidente como ellos pretenden hacer creer. Mi hijo fue agredido. Mi hijo le latimaron el intestino delgado, el cual fue operado de seis horas y media. Y me le dieron 48 horas. Gracias papá Dios, porque estamos con Dios. Somos humildes y pobres. Mi hijo está vivo. Su papá es un mayor de la policía. Tiene un libro impecable. Tiene 31 años ejerciendo su oficio de militar. Y cuando fue al cuartel a buscar los nombres de los que agredieron al hijo, el coronel de aquí se lo negó. El coronel lo está encubriendo porque ya están en la calle, haciendo todavía su fechoría que están acostumbrados a hacer. ¿Por qué usted cree que habría hecho la policía eso? Porque cuando ellos le dieron persecución, el niño se paró en el parque y le dijo a un amigo, me voy para mi casa y parece que la patrulla me viene siguiendo. Yo me voy a acotar. En el mismo momento que él dijo eso, el muchacho volteó y sí, la patrulla le cayó atrás. Inmediatamente se sonaron varios disparos, el cual no fue alcanzado. Gracias papá Dios. Entonces yo quiero que se abra una investigación. Le hago un llamado al jefe de la policía que esto no quede impune. Que en Villaltagracia están haciendo muchas cosas mal hechas. Pero por miedo, nadie ha denunciado. Yo sí lo denuncio. Yo quiero que mande a investigar aquí. ¿Y su hijo ha hablado? ¿Le ha dicho a usted? Los golpes que recibió en la cabeza y en la cara y en un ojo. Ahora lo estamos atendiendo psiquiátricamente porque él vagamente recuerda lo que sucedió. Porque le dieron fue para matarlo. Cuando ellos fueron al parque a buscar al amigo, le dijeron, no, lo que queremos saber quién es porque el muchacho está tirado allí. El amigo dijo, ah, pues soy yo. Conmigo fue que él habló, llévenme. Cuando él fue, la policía no se desmontó de la yipeta. Si la policía vio que él se barrió, el deber de ellos, como policía que son, era recoger y llevarlo al médico. No buscar quien así quiera al niño. Y todavía están en el lugar de los hechos. Y ellos le dijeron al amigo, no, ese muchacho está muerto. Cuando el amigo lo atentó, dijo, yo no le siento pulso, déjame avisarle a su casa. El muchacho movió el pie. Y el amigo dijo, está vivo, movió un pie. Salgan y vengan, ayúdenme. Y ellos dijeron, no, como tú puedes, tíralo allá atrás, como tú puedas, súbelo allá atrás que te vamos a llevar al hospital. Y así sucedieron las cosas. ¿El amigo tuvo que tirarlo en la parte? Él solo cargarlo y llevarlo en la parte de atrás de la camioneta. Pero cuando ellos se barrieron, ¿por qué ellos fueron a buscar ayuda? En vez de auxiliarlo ellos mismos y llevarlo al hospital, que es el deber de la policía. Cualquier accidentado, por más delincuente que sea, que mi hijo no es delincuente, ellos lo llevan. ¿Por qué no lo llevaron a él? Porque le dijeron que era hijo de un mayor, un mayor serio, humilde, porque somos pobres. Porque él no es como los otros policías, que andan montados y con buena casa. No queremos eso. Lo que queremos es justicia. Pero eso no lo que yo creo que se le ha grabado aquí, pero eso se ve a nivel nacional. Sí, no, yo siento que sea el cambio. él no recuerda lo que tú no recuerdas nada y nosotros lo estamos atendiendo con un psicólogo y la persona tú eres tú que la manejabas tú eres quien va a la otra persona y tú recuerdas y chocacho te caí yo no y si te dieron un tiro tampoco recuerda no te acuerdas nada de eso y cuando la policía te paró que no te acuerdas nada el golpe que recibió en la frente tanto como el día que le dieron cuatro puntos y el golpe de la cara del ojo no lo deja recordar ya nosotros tenemos un tratamiento psicológico mi nombre es melisa soy hermana del joven agraviado el miércoles yo recibí una llamada en mi trabajo y me dijeron que mi hermano había sufrido un accidente yo vine aquí y de aquí de la casa me fui para el cuartel cuando llegué al cuartel de la policía de aquí me dicen que quien yo soy yo le digo que soy hermana del joven que quiero ver la pasola y su pertenencia bueno pues yo me entregan la pertenencia y yo voy al patio y veo la pasora de mi hermano de la cual tengo fotos mi celular donde no estaba rota la pasora de mi hermano no estaba rota y fui con un compañero mío de trabajo y le dije fulano tú andes un motor mira que eso no fue un accidente porque ella no está rota la persona yo puedo ver de darle a ustedes testimonio de que mi hermano no fue un accidente de que sufrido porque la pasora en ningún momento aparece como rota lo único que me dijo a mí fue que estaba en el cuartel a la hora de la de las ocho de la mañana cuando yo fui fue a aquí llamaron y dijeron que él tiene un tiro en un pie yo le dije yo no sé entonces ella dijo que eso no era un tiro que eso fue un clavo que él se clavo porque el chocó supuestamente ello con una camioneta cargada de madera y yo le dije a ella que contancia ella tenía para ella decir eso si a menos trabaja en la madrugada porque a menos trabaja desde las cuatro de la mañana a mientras a las siete de la mañana hasta las cinco de la calle entonces porque ella tenía eso ella a mí me dijo que habían llamado al cuartel de aquí y habían dicho que él tenía un tiro en un pie y que eso no era ningún tiro que eso supuestamente fue un clavo que él se clavo porque el chocó con una camioneta cargada de madera entonces los médicos dijeron que no que eso no fue un clavo porque es un hoyo que él tiene y ese hoyo no fue de un clavo porque los médicos saben definir cuando un clavo y cuando es una herida punzante o un disparo